Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo Y yo sé que hacía mucho tiempo que no hacíamos modo creativo Pero aquí estamos de nuevo con el primer mapita, se llama Portal Bestial ¿Qué es esto, bro? ¿Cómo que Portal Bestial? Si no era nada eso ¡Hala! ¡Hala! Eso es el muñeco este de Mr. Beast No hay mirador aquí, gente No hay mirador, no lo puedo ver ¡Hala! Está guapísimo, eh Yo pensaba simplemente que era una bola y ya está O que era un puño, parecía un puño Pero no, está bastante guapo, eh Está curioso, pues este es el primer map... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hala, bro! ¡Qué guapo, ¿no? Bueno, este es el primer mapita de tres que vamos a ver, gente Acordaros siempre El ganador lo van a decidir por lo que están en tucha aquí con las votaciones en el directo ¡Oh, no! En el directo lo decidirán El primero se llevará 5.000 gemas Y el segundo se llevará también 1.000 gemitas Simplemente por quedar segundo y perder Pues bueno, le damos esas 1.000 gemas Al tercero no le damos nada, gente Por lo tanto Tienes que quedar primero o segundo Vale, voy a hacer esto El truco Bro Bro, bro, bro Es muy raro esto ¡Uy, lo y aquí qué! ¡Toma! Se ha muerto uno porque se ha ido contra el muro ¡Ja, ja, pringao! ¡Oh! Bro Aquí habrá checkpoint, ¿no? Lo pillamos por si acaso Creo que eso es checkpoint o algo, eh ¡Oh! ¡Bum! ¡Mierda seca, bro! ¡Qué poco me gusta cuando me hacen eso! Resulta que era por allá Era por aquí A ver A ver ahora ¿Cómo ¿Cómo pasamos esto? Bro, esto es No, 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 no ¡No, no, no! ¡Esto es imposible! ¿Qué haces, bro? ¿Qué? Ah, hay que subir arriba del muro Es que soy retrasado, tío Oye, los que empujáis ¿Pueden esta noche saliros un grano en el culo, tío? Estaros quietos Iluminaos Vale, hay que saltar aquí Hay que saltar aquí Y aquí Vale Y si yo Bueno, voy a esperarme a eso Vale ¡Uepa! Vale, perfecto ¡Perfecto! ¡Ah! Chill Soy tonto, tío Vale, por lo menos hay checkpoint No, está guapísimo esto, eh Me gusta Me gusta el tipo de, no sé De partida Está bastante curioso Lo que va que esto tarda mucho, eh Las vainas estas que nos trasladan Tardan un rato, eh No, pero está guapo esto, eh Mola ¡Ja, ja! ¡Oh! Bro, eso no se cae No se cae, ¿no? ¡Uepa! ¡Oh! ¡Mama! Vale, ¿y ahora? Hay que ir por bajo ¡Ah! ¡Ah, no! Hay que ir al frente ¡Oh! Menudo mocoso el Samu Loco Vale, ahora ¡Eh! ¡Bro! Vale, entramos en su boca ¡Hala! Está bastante guapo El portal del Mr. Beast este, eh No está mal ¡Oh! ¡Ah! Es complicadísimo esto, ¿no? ¡Bro! ¡Bro, bro, bro! ¡Oh! ¡Ay, soy el mejor, pa! Vale ¡Oh! ¡Huepa! ¡Ah! ¡Eh! ¡Holo! Tengo que saltar antes de morirme Iluminado el Cogu Iluminado Te meto un puñetazo como que iluminado Gente, pero Que me mata cuando llego arriba Que me estás vacilando ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Joder, tú Esto es más difícil que encontrar novia, loco ¡No! Es dificilísimo Es dificil Es dificil ¡Oh! ¡Ah! ¡Prigao! ¡Toma, prigao! ¡Hostia! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh, oh, oh! Esto es increíble Esto es de locos Este mapa es muy difícil Pero está guapo, eh ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder, bro! Esto es increíble ¡Ah! La hiera es súper fácil, bro ¡Uepale! Vale Esto sí que desaparecerá Dos ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, bro! ¡No! Pero me estás Me estás vacilando, ¿no? Me estás vacilando, ¿no? O sea, ¿qué culpa tengo? ¡No! ¡Mierda! ¿Vale? Vale, hago así Vale, hago así Vale, hago así ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Qué gilipollas que soy, tío! Soy un mierdoso, tío Vale, hago así Vale, me espero Me espero Ahora sí Vale Ahora está controlado ¿Ahora qué? Bro ¿Qué? ¡Oh! ¡Halo! ¡Un teletransporte! Por eso se llamaba El portal bestial O algo así, ¿no? Muchachos No sé si os ha gustado el mapita Nos vamos a por el segundo A ver que nos encontramos allá Bueno, muchachos Estamos en el segundo mapita Este se llama Gemán episodio 71 No entiendo nada No sé a qué se refiere Lo único que yo recuerdo Del episodio 71 o 72 Son los de Skibity Toilet ¡Ah! Sí Pues es de Skibity Toilet Gente No lo reconozco No sé quién es A ver Obviamente Veo que es un Skibity de estos Pero decirme si realmente se parece Al que el muchacho ha dicho ¿Se parece realmente al Gemán? ¡Halo! La verdad es que ¡Ostras! Dispara cosas por el Por el cañón y todo Decirme si se parece Parece un glitch ¿No? Gente No me digas que es un glitch Parece un glitch ¡Halo! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? ¡Halo! Parece como un muñeco, ¿no? Disparando o algo Es un cámara Es un camaraman, tío Disparando Es un Focoman ¡Halo! ¡No, qué guapo! Hay uno aquí muerto, tío Míralo Hay uno que está muertísimo Con sangre y todo Gente, está guapo, ¿eh? ¡Halo! No sé cómo lo ha hecho Hay uno ahí escondido Detrás de eso Y hay uno muerto Con sangre alrededor ¡Qué guapo! Vamos a ver Entramos aquí ¡Halo, halo! No, ahí hay que hacer el protip Si no, no llegas Ahí hay que hacer el protip A ver Aquí, así Así ¡Oh! ¡Soy buenísimo, tío! ¡Joder! ¿Lo habéis visto, no? Está bastante guay esto No sé cómo lo veis vosotros, ¿eh? A mí me gusta ¡Halo! El Skibidi este es más grande De lo que parecía, ¿eh? ¡Joder, macho! Esto, si tengo que ir dándole vueltas, ¿no? Vale Y ahora le entramos por detrás ¡Wow! Listo Vale Gente, decirme por ahí Por comentarios Si realmente se parece, ¿eh? Al gemán de Skibidi Toilet Episodio 71 o 72 Es que no lo sé A ver, ¿por dónde es? ¡Wow! ¡Hala! Hay una cámara ahí ¡Qué guapo esto, ¿no? Y si me caigo aquí Imagino que me muero Efectivamente ¡Qué guapo, tío! A ver Está bueno Vale, vamos a ir tirando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Vale Vale ¡Oh! ¡Ah! ¡Idiota! ¡No! No me lo puedo creer No hay checkpoint Ni hay nada, tío No has metido Ni checkpoint Ni nada, bro ¡Bro! Porque hay veces Que tarda mucho Y hay veces Que no tarda nada ¿Os habéis dado cuenta? Hay veces Que no tarda nada, tío Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? ¡Uy! Vale ¡Ah! ¡Me cago en tu mierda! Como me tires bajo del todo Menos mal Menos mal Si me llega a tirar bajo del todo Le meto un meco Que no quiere otro ¡Oh! 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 Vale Vale, chill ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Bro! ¡Bro! Me estás vacilando, ¿no? Me estás vacilator, ¿no? ¡Buah! ¡Joder! Se ha costado Vale, ahora vamos por su brazo ¡Oh! ¡Dios! No sé ni cómo me he salvado de esa, tú ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Para vuestra casa, ratones! Pues nada Nos vamos con el tercer mapita A ver si es mejor que estos dos primeros No lo creo, ¿eh? Estos dos son buenos Bueno, muchachos Tercer mapita Se llama 8-Bit No sé lo que es Por ahí algunos en el chat dicen Samu, 8-Bit es algo de Brawl Stars Vamos a ver si es cierto ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ese es un cubo! ¡Ese es un cubo nada más! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo reconocéis, gente? ¿8-Bit? ¿Es algo de Brawl Stars? ¿Eso realmente existe? ¡Ostras! Está tirando bolas por la pistola ¡Tú! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Mira! ¡Hala! Está guapísimo Está guapo, dice Uno ¡Hala! Pero, ¿sí? ¿Realmente es de Brawl Stars? O sea, ¿sabéis cierto que es de Brawl Stars? Es que no lo sé Y eso no lo he visto en mi vida, Julio Está guapo, dicen Bueno, pues vamos a ver si podemos Pasárnoslo Está difícil, ¿eh? Eh, eh, tío Eres un tonto, tío Eres muy tonto, bro ¿Vale? Vale, pues hemos pasado sin doble salto ¡Apártate! ¡Iluminado! ¡Oh! ¡Oh, lolo, lolo! ¿Dónde me ha tirado? ¡Oh! Soy buenísimo A ver Vale Parece complicado el 8-bit este, ¿no? ¡¿Pero qué haces?! ¡Sor! ¡Aparta tu culo gordo del medio, bro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Soy buenísimo Soy buenísimo ¡Pah! ¿Qué es eso? Eso ¡Hala! ¡Bro! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡No se llega! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡No! ¡Oh! ¡Tío! ¡Es! ¡Es complicado, eh! ¡Pinche mapa! ¡Oh! Esto es increíble, bro ¡Oh! ¡Soy buenísimo! Vale, ¿ahora qué? ¡Oh! ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que ir? Bro, pero si no llego a ningún lado Hermano ¡Que no llego! ¡Bro! ¡Que no llego! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces, Sam? ¿Vosotros creéis que llego? ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi llego, tío! Es por la derecha ¡Oh! ¡Prigao! ¡Prigao! No he llegado ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? El primer mapa se va a llevar el premio Pero cuidado entre 8-bit y G-man Está bastante igualada la cosa, eh Vamos a esperar un momentito A ver el veredicto final No me lo puedo creer El portal se lleva 5.000 gemas El primer mapita que hemos jugado Y el 8-bit se lleva 1.000 gemas también Por lo tanto, el portal Como hemos conseguido pasárnoslo Vamos a jugar el de 8-bit A ver si llegamos al final Porque es que ha sido muy corto Pero eso sí, con 32 personas Va a ser una locura Bueno, muchachos Aquí estamos en el mapita Después de la sorpresa De que el G-man No se haya llevado ningún tipo de premio El ganador ha sido el del portal Samu ¿Quién es el chaval que se ha llevado las 5.000 gemas? Pues se llama PolloRey07 PolloRey07 Si me estáis escuchando Enhorabuena Que te has llevado ¡No me lo puedo creer! Enhorabuena Te has llevado 5.000 gemas Y luego, el que ha quedado en segundo lugar Ha sido el Bueno, este mapa El de 8-bit Que también está bastante guapo Que para los que me habéis dicho Samu, es de Brawl Stars Ahí os lo enseño Mira, es de Brawl Stars Se ve que es un brawler, ¿no? De Brawl Stars Me imagino El creador ha sido Betolata12 Por lo tanto Betolata12 Enhorabuena Te has llevado tú también 1.000 gemitas Y ahora sí Vamos a ver si nos centramos un poquito Y conseguimos pasarnos Esta locura Va a ser muy difícil Y más con tanta gente La verdad A ver Vale, pringaos Ahí os quedáis Ahí os quedáis Ahí os quedáis Iluminados Ahí os quedáis Iluminados Vale Vale ¿Qué haces retrasado de mierda? Pero Lucas Eres gilipollas Ese tío es tonto Lo habéis visto, ¿no? Ese tío Debería de salirle Un grano En el centro del culo Y que le explote Por la noche Pero que lo note ¿Sabes? De esos que manchan Hasta las sábanas Y todo de sangre Perdón, eh Lucas Pero estás iluminado No Otro Otro ¿Qué tal? Otro ¿Vale? No Es muy complicado Este mapa Ha quedado segundo No se ha llevado el premio Al final El grande Se ha llevado un premio Pero el de 1.000 gemitas Mira Mira el tonto Mira el tonto Mira el tonto, bro El iluminado de la vida Loco Ay, bro Ya está, tío ¿Vale? Vale Era por la derecha ¡Oh! He conseguido entrar, bro Vale Bro Me está saliendo El mapa De rechupete Pa A ver si me lo voy a pasar Y todo No, pero ya Hay uno que ha llegado A la meta, bro ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero esa gente? A ver Huepa 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 Oh ¿Y eso? ¿Por qué hay un nombre Medio, bro? ¿Por qué hay un... No lo entiendo Hay Habrá que entrar por ahí, ¿no? Oh ¡Jol! Está guapa la meta, eh Me ha gustado Pero sí que es verdad Que es bastante cortito Por lo tanto Yo creo que ha estado bien Que haya ganado El que creó el primer mapa Era bastante curioso El portal ese bestial Muchachos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Dejadle un fuerte likeazo Si queréis que sigamos Con esta serie Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao, chao 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 Chao